En este tutorial te enseño cómo hacer una intro para tu canal de YouTube en Canva. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais, encantada de tenerte una vez más en este canal. Y entonces de comenzar este video te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajito y también puedes activar la campanita para que te llegue la notificación cuando yo suba un nuevo video. Cuando nos encontremos en la página principal de Canva, lo que vamos a hacer es poner en el buscador video de YouTube para que nos pueda arrojar la plantilla que vamos a utilizar. Cuando vamos a buscar, vamos a seleccionar esta que dice crear diseño en blanco. Cuando ya tengamos la página donde vamos a querer trabajar y editar nuestra intro, verás que aquí arriba la duración de esta diapositiva es un total de 5 segundos. Ahora, el primer paso que hay que realizar es ir aquí a donde dice elementos y vamos a bajar del todo para ir a la sección de cuadrículas. En esta sección hay un montón de cuadrículas que puedes utilizar, sin embargo, vamos a trabajar, por ejemplo, con esta. Aunque los veas cuadrados, cuando tú cliques encima, se va a ajustar al tamaño de nuestra diapositiva. Vamos a hacer la introducción, por ejemplo, de un canal de música. En este caso vamos a ir a donde dice videos y vamos a buscar aquí música. Y verás que aquí hay muchos videos totalmente gratuitos. Hay algunos que son con la versión Pro. Nosotros vamos a utilizar en este caso la versión gratuita. Vamos a utilizar a esta chica y ahora la vamos a arrastrar a este lado de la cuadrícula para que en todo caso se pueda ajustar. Luego vamos a buscar a otra acción que se está realizando, por ejemplo, esta. Vamos a clicar encima y lo vamos a arrastrar para que se pueda incluir en la cuadrícula. Y vamos a utilizar, por ejemplo, este tocadisco. Pinchamos encima, cerramos esta barra y ahora vamos a ir a arrastrarlo para que se pueda incluir en la cuadrícula. Como verás, en todo caso ya tenemos el fondo. Como es muy nítido el fondo, podemos jugar con la transparencia del mismo. Vamos a pinchar en cualquiera de los videos o si te apetece en el centro. Y ahora vamos a ir a esta sección que dice transparencia. Una vez estemos jugando a la transparencia, tú puedes elegir qué nivel de transparencia quieres. Por ejemplo, vamos a darle un total de 50. O en teclado numérico también lo puedes hacer. También puedes agregar un color en el fondo. Como ya tenemos la cuadrícula, lo que podemos hacer es reducir el tamaño de la cuadrícula, pinchar en la página y aquí vamos a elegir un color que queremos ponerle a la diapositiva. Voy a ponerle en este caso pues un color naranja. Como es muy fuerte, vamos a quitarle un poquito lo que es la opacidad. O la dureza. Y volvemos a agrandar nuestra cuadrícula. Yo te recomiendo que en todo caso la intro de tu canal dure muy poquito. Porque así el espectador va a estar más interesado en seguir reproduciendo el contenido de tu video. Como verás aquí ahora mismo esta intro con un total de 22 segundos. Para cortarla puedes mover desde aquí, puedes deslizar y verás que arriba se nos abre un cuadro negro donde te va indicando la duración de la intro. Ahora, para poder agregar el nombre de tu canal lo que vamos a hacer es ir a elementos, ir hacia atrás porque estamos ahora mismo en cuadrícula y vamos a bajar del todo para buscar la sección que dice marcos. Y aquí vamos a bajar del todo, pues en este caso vamos a utilizar esta opción. Esta que está aquí. Vamos a cerrar. Y ahora como verás el color es verde. Aquí lo vamos a poder cambiar. Vamos a utilizar por ejemplo un color blanco. Y ahora si tú tienes ya tu foto que quieres utilizar en tu intro, lo único que tienes que hacer es ir aquí donde dice subidos y en esta sección que dice imágenes te va a aparecer. En este caso como esto es un ejemplo vamos a ir a fotos. Yo utilicé esta recientemente. Y ahora vamos a cerrar aquí. Y lo que vamos a hacer es introducir esta foto en esta plantilla pequeñita y ya se ha introducido automáticamente. Como es muy pequeña y no se nota o no se diferencia lo que es la cara como tal, vamos a clicar encima dos veces muy rápido y verás que se te abre un cuadro. Ajustando las esquinas como tal vas a poder agrandar el tamaño de la imagen. Como queremos que salga nuestro rostro vamos a clicar justo encima no fuera o bueno si quieres fuera también para poder agrandar y que salga justamente nuestro rostro. Y luego para poder terminar con esta edición vas a clicar fuera de tu diapositiva y ya te estaría quedando lo que es tu imagen de perfil en tu intro. Y ahora vamos a agregar lo que es el nombre de nuestro canal. Para esto nos vamos a ir donde dice elementos y aquí en el buscador vas a buscar rectángulo. En este caso ya te viene predeterminadamente y nosotros vamos a utilizar pues un rectángulo. Podría ser este mismo aquí arriba o el que tú más prefieras. Como es de color amarillo puedes bajarle lo que es la intensidad del color. Vamos a utilizar por ejemplo este un poquito más clarito. Y ahora lo que vamos a hacer es reducirle el tamaño para que quede totalmente en el centro. Y ahora para poder agregar el nombre vamos a ir a texto. Puedes clicar encima y puedes buscar la fuente que ya estás utilizando o simplemente darle añadir un título. Y aquí estaríamos agregando el nombre de nuestro canal. Yo en este caso voy a poner un ejemplo que es música para todos. Como es muy grande lo que es el texto vamos a clicar encima de aquí para poder regular el tamaño de la fuente. Y vamos a elegir un tamaño más pequeño. Y ahora uno más grande. Pues así estaría bien y lo que vamos a hacer es centrarlo. Si no podemos bajarle con el teclado el tamaño de la fuente. Y ahora para que todo esto se ubique en el centro vas a pinchar encima del cuadro de texto y vas a poner en medio y en el centro. Y ahora vamos a girarlo un poquito más para acá para que quede justo en el centro entre el fondo blanco y el fondo naranja. Lo que yo te recomiendo es que lo puedas agrupar para que así si lo se aumenta o disminuye el tamaño no se te esté moviendo. Vamos a agrupar, agrupar y ahora sí lo que vamos a hacer es posición y como ya está en medio y en centro pues ya quedaría totalmente. A continuación te voy a enseñar cómo puedes animar el título de tu canal. Cuando pinchas encima del texto del cuadro de texto vamos a ir a aquí donde dice animar. Aquí tienes las diferentes animaciones que son en la versión gratuita. En este caso pues podríamos utilizar esta que dice explosión y esta sería la animación que hace. Y ahora para que puedas visualizar cómo está quedando tu intro lo que vamos a hacer es darle aquí arriba play y así se estaría viendo. Otra cosa que también le puedes agregar son aquí en elementos, yo quiero seguir buscando lo que son rectángulos, elementos gráficos y si sigues bajando más abajo te estarán saliendo unas opciones pero que en este caso se mueven. Vamos a buscar una que se adapte un poco a lo que es nuestro diseño. Mira por ejemplo esta sería buena porque se parece mucho a donde está nuestro título o un docas en nombre de nuestro canal. Sin embargo para que sea del mismo tamaño lo que vamos a hacer es posición en medio y centro. Y luego vamos a irnos aquí a transparencia y le vamos a bajar la transparencia. Ahora lo que vamos, como lo queremos por detrás, o sea detrás del nombre de nuestro canal vamos a clicar encima una capa hacia atrás. Y como verás ya está totalmente encima de nuestros videos y debajo de nuestro título. Y lo que vamos a hacer es ajustarlo. Y nos quedaría algo así. Muy bien, ahora para poder agregarle el sonido, si tú ya tienes un sonido predeterminado o un sonido que identifique tu canal, lo que vamos a hacer es aquí subidos y en este apartado que dice audio puedes utilizar o incluir el sonido que tú desees. Sin embargo, Canva te da una serie de opciones. Tiene muy poquitas que son totalmente gratis. Sin embargo, puedes utilizarlo. Vamos a agregar esta que dice piano. Y se estaría agregando a nuestra línea de tiempo. Vamos a cerrar esta pestaña. Lo que vamos a hacer es agrandar nuestra línea de tiempo. Vamos a clicar encima y vamos a rodar nuestro audio hacia la izquierda para que complete desde el segundo 1 hasta el segundo 7. Sin embargo, como vemos que tiene muy poquitos picos, eso significa que hay muy poquito sonido. Vamos a clicar encima de nuestro sonido o nuestro audio. Vamos a ir a ajustar y aquí verás que se nos abre totalmente lo que es el audio. Vamos a buscar donde más picos haya, que significa que hay más sonido en esa parte. Y ahora luego lo que vamos a hacer es clicar fuera y ya estaría. Esta barra, si la deslizamos hacia aquí y la damos play en este apartado, nos va a reproducir totalmente nuestra intro. También hay la opción de poder animar lo que son nuestros videos. Si pinchas encima, vamos a ir a la sección que dice animar. Y a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado lo que es la animación de aparecer. Vamos a pinchar en aparecer. Como ya está animado lo que son los videos, es decir, el fondo, vamos a clicar fuera para cerrar esta barra lateral. Clicar fuera me refiero a esto donde está el mouse ahora mismo. Y ahora sí, vamos a darle a reproducir. Bien, ¿cómo hacemos para poder descargar nuestra intro? Pues en este caso vamos a darle aquí en esta flecha donde dice descargar. Y aquí yo te recomiendo siempre que lo descargues en la sugerencia que te da Canva porque eso lo que va a hacer es tener mayor calidad en tus videos. Le vamos a dar a descargar. Si te está gustando este video, por favor, no olvides de darle un like. Y si tienes alguna duda, déjamela abajito en los comentarios que voy a estar encantada de poder ayudarte. De todas formas, esta intro que te estoy enseñando a hacer ahora, puedes utilizar tú los elementos que quieras, los colores que quieras y las fotos que quieras. Simplemente puedes suscribir a este canal y así me estarías apoyando para yo poder seguir subiendo contenido. A continuación, ya tenemos aquí abajo lo que es la barra de descarga y así podemos ver cómo quedó nuestro video. Vamos a ir hacia atrás. Espero que este video te haya ayudado bastante. Nos vemos en un próximo tutorial. Adiós. Adiós.